Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfume original Tijuana Bullet. Amigos, el video que toca hacer el día de hoy y la reseña también que toca hacer el día de hoy es de un perfume que francamente me tiene desilusionado y como ya lo olvidaron en el título es nada más y nada menos, muchachos, muchachas, niños y niñas hermosas que la reseña del perfume Vibra Leather de Zara muchachos, este perfume fue un regalo de perfumes originales de Acapulco pero les voy a, y no porque habrá sido un regalo, no porque sea un regalo les voy a decir mi opinión sincera, mi opinión acorde, mi opinión y mi opinión personal acerca de esta fragancia, muchachos, y nada más y nada menos, muchachos, mi opinión, la verdad y espero y no les afecte mucho a ustedes, al menos en mí, es muy mala Zara Vibra Leather la comparación que muchos dicen que es muy exacto al perfume, al perfume Creed de la marca Aventus, perdón, al perfume Aventus de la marca Creed si huele muy similar en sus notas de salida y un poquito muy similar también en sus notas de secado pero yo tenía expectativas más altas, siéndolos honestos, yo dije, bueno este perfume va a ser muy bueno porque ha tenido bastantes varias críticas positivas del perfume, ha tenido bastantes varias críticas positivas del perfume pero válgame muchachos, es un perfume que si bien, ojo aquí, huele muy rico, huele algo similar al Creed a Ventus de la marca Creed, no deja de ser una imitación de muy mala calidad lamento decepcionarlos muchachos, lamento decirles estos, pero espero y si están pensando comprarse un perfume de la marca Zara el diseño Vibra Leather, mejor opten por comprar un perfume que tenga más duración, que tenga más prolongación en el aroma que llame más la atención, porque siéndoles honestos muchachos y siendo franco el perfume carece bastante lo que es calidad le hace falta mucha calidad al perfume, le hace falta bastante proyección y le hace falta un tremendo mundo que recorrer en cuanto a duración del perfume este perfume muchachos, es ideal para usarlo en temporadas de primavera, verano pero es un perfume que lo debes de tener colgado en el cuello muchachos, con una cadenita para estarte atomizando cada media hora, porque siéndoles honestos muchachos en mi pH, ojo, aquí también tiene mucho que ver esto yo tengo un pH de chango, tengo un pH fuerte tengo un pH que disuelve los perfumes así, pero tampoco es una exageración o más bien dicho, es una exageración que el perfume Zara Vibra Leather dure nada más 30 minutotes para volverte a reaplicar vamos a caracterizar lo pro del perfume y después les voy a decir los contras lo pro del perfume muchachos es que en varias partes de México y también en varias partes de Estados Unidos este perfume Zara tiene un precio aproximado entre 20 dólares americanos en Estados Unidos, ojo, variar el precio depende de donde lo compres lo puedes hallar también en 25 dólares, 30 dólares en el otro lado pero el precio bueno y el precio que se sugiere comprarlo es a 20 dólares es un precio relativamente muy económico, muy barato para el olor que tiene ojo, para el olor que tiene pero siéndoles franco muchachos, 20 dólares para la duración que tiene el perfume te estás gastando una fortuna en un perfume que definitivamente no dura más de una hora una hora ya lo tienes que estar reaplicando de nuevo para que vuelva a oler ojo, ¿saben qué pueden hacer? si en dado caso se llegan a comprar este Zara Vibra Leather agarrándolo a un buen precio aplicarlo más de 15 veces en la piel más de 15 veces en las partes donde más calor ejerce el cuerpo para que tenga un rango de duración y un rango de estela un poquito más pesado porque si se echa en lo regular que regularmente se debe echar un perfume no les va a durar más y casi se los puedo apostar de 30 minutos de hora y media para los que tienen pH ligero muchachos, si ustedes han tenido el perfume Vibra Leather me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál ha sido tu experiencia personal con este perfume porque yo, siéndoles honestos amigos no lo compren, no se los recomiendo al menos no se los recomiendo que lo compren o si lo van a comprar tengan en mente muchachos que van a estar reaplicándose este perfume cada media hora cada hora o cada hora y media si eres un pH muy ligero eso es lo malo muchachos lo bueno del perfume ya hablando para sacarle sus cosas pro lo bueno del perfume es que como es un aroma muy característico o muy parecido en las notas de fondo en las notas de corazón y en las notas de inicio es que tiene algo muy similar al perfume Creed Aventus porque si dice Aventus no Aventures porque ya me habían regañado en eso bueno algo muy parecido y te van a estar halagando el perfume vaya si vas a ir cada 30 minutos cada hora al baño está bien comprártelo lo bueno es que dura lo malo es que dura muy poco pero lo bueno es que tiene un aroma muy característico al perfume Creed Aventus es un aroma muy rico es un aroma muy presentable es un aroma limpio y es un aroma que sin duda llegase a durar más sería una bomba muy tremenda al momento de usarlo yo nada más lo usé dos, tres días y fue lo suficiente tiempo para sacarles una buena reseña a este perfume muchachos y se preguntarán porque pues no se ocupa usarlo más tiempo para saber que un perfume es bueno o es malo desgraciadamente la opinión personal y la reseña de este día es que Zara Vibra Nether carece de una mala fijación huele bien y tiene un precio no tan no tan desagradable el precio pero tampoco muy halagador para lo que dura ojo muchachos este perfume y el rango de precios que los pueden encontrar aquí en México es un rango de precios mínimo de 500 pesos aquí en México y directamente en la tienda Zara o a revendedores de 800 700 850 pesos y créanme que no va a estar convencido ustedes al 100% de haberse comprado un Zara Vibra Nether mejor opción muchachos aparte para dejar esta cochinada de lado es que obviamente existe un aroma mejor y más parecido al Creed es nada más y nada menos que mi compañero que está aquí que se llama Club de Nuit Intense muchos compramos el perfume y me incluyo yo lo pedí regalado bueno yo me lo mandaron a mí regalado y quise elegir ese para obviamente darle una reseña a ustedes porque siéndoles honestos tenía mucha curiosidad de conocerlo mucha curiosidad de saber a qué olía pero he quedado bastante decepcionado acerca del perfume tengo yo el Creed aquí pero no me gusta usarlo porque obviamente es un perfume caro y es un perfume que me pesa en el alma gastar algunos puffs en usarlos así que opto para no terminar mi perfumito este que está aquí opto por comprar otras opciones para más casual más para el diario más para no desperdiciar tanto dinero en cada puff que me aviento y es la primera opción que les quería recomendar es el perfume Club de Nuit Intense Men que ojo también lo vamos a estar comparando con el perfume Explorer de Mont Blanc que acaba de salir muchos están hablando de que es un perfume bueno pero yo no estoy tan seguro o bueno vamos a reformular bien lo que acabo de decir muchos están diciendo que es el perfume más parecido al perfume Creed Adventus no sé de dónde lo están viendo pero es algo que vamos a estar tomando más adelantito así que muchachos conclusión del perfume Sarah Vibran Leather de Sarah un perfume que huele muy rico obviamente sí pero no dura absolutamente nada muchachos espero les haya gustado esta reseña espero haber sido de su ayuda para el momento de querer comprar un Sarah o un perfume para que se parezca el Creed recuerden que de la distancia es el amor del olfato de la visión yo soy Eroxiana Duarte y que tengan un excelente día bye